El investigador agrícola Juan Manuel Cortés Jiménez fue el expositor de una de las cuatro estaciones y explicó a los agricultores del sur de Sonora los últimos resultados para un mejor rendimiento del trigo. Indicó que se debe contar con un manejo adecuado en materia de fertilidad de suelos, abonos orgánicos y biofertilizantes. Proponiendo un manejo adecuado a los suelos y a los cultivos acordes a los requerimientos del ambiente. Sí consideramos que es de base que la planta tenga los suficientes elementos, las condiciones de suelo adecuadas para que no tenga ningún factor que frene su desarrollo. Tenemos la tecnología, los laboratorios de suelos que nos permiten definir qué características debe tener ese suelo para que promueva un buen desarrollo de la planta. El investigador agrícola explicó que por una deficiencia de fósforo y salinidad en la tierra y mal manejo de la superficie pueden dar como resultado un bajo rendimiento por hectárea. Las variedades ya hechas se pueden manejar de diferentes maneras, unas en las cuales podemos incrementarles su rendimiento, su calidad del grano, etcétera, con el manejo agronómico que se les da. Es muy importante el manejo, para una misma variedad hemos tenido diferencias de 4 o 5 toneladas por hectárea en el mismo suelo, el mismo clima, nomás la diferencia de manejo de los cultivos es una diferencia entre ganar y perder en el negocio de la agricultura. Cortés Jiménez recomendó a los agricultores que adopten las técnicas necesarias para un mejor rendimiento del trigo. Este evento hace el esfuerzo de transmitir la investigación que se genera, ¿con qué idea? Porque ellos mismos están financiando la investigación y estamos obligados a darles resultados, ¿no? Entonces no todos adoptan inmediatamente, muchos son más cautelosos, esperan que uno pruebe primero y si le da este resultado al vecino, entonces lo adoptan ellos. Imágenes y edición de Edgardo Félix, Informo para las Noticias, Tomás Valenzuela.